Pero vamos en 3, 2, 1, ¡mátalo! Sí, 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 solo vengo para amenizar, se descuartiza, personas, ya están en la baliza, no impresionan, hermano, si aún no ha dicho nada, y ya está en el nicho, va a hacerme a mí, que me lo folle, toco prófago. Si aún no ha dicho nada, y él ya está en el nicho, pero tú estás en la lona, voy a hacer que me la comas, yo dejo al par te coma, esto no es en Barcelona, pero voy a detonar. Loco, te estonás, no entiendes mi clase, te folle en otros lados y aquí va a ser lo mismo, mi compadre, nuestro favoritismo me arde, por dentro yo voy a dejar a los dos cadáveres. Eh, mi frustratismo te arde, loco, el favoritismo del parque, otro frustrado que viene a gritarme en la cara, pero no se compara a mí, Ander, aún te falta, Ander, yo, si quieren uno y me reclame, Ander. Ya, pensé que a mí me toca fluyo, fluyo más que ustedes, que les dé por partes. Díselo. No hay más que yo, pero tú dame un tiempo, que seré mejor, pero poco a poco, yo subo un escalón, y a la que miro pa' abajo no siento ni dolor. Y sigo con todo, y así me trajo, no me trajo, por lo que pensó Dios, pero abenso, que soy bueno, pero no me gana el ego, ni me gano yo. No me gana el ego, ni me gano yo, hermano, estamos criando criollos. Eh, ¿tú quieres entrar a mi cultivo? Hermano, te están metiendo en el campo de los nabos, ya tú sabes que aquí no hay trigo, yo no he intrigo. Hermano, tú lo sabes que llego, yo te dejo secos, os abro todos los huecos, ¿a qué venís o pecos? Sí, quedamos en el foro a cinco. A las cinco, y él en el campo de nabos, pero jambo, ¿cuántos nabos te has comido? Yo te doy un pico, y me subo un saco, tu rabia como el trinco, alto de este circo. Yo te parto y parto cinco veces, y sin comerse a estos jambos me sacio. Hermano, estoy viendo el espacio, yendo a otros lares, hablando con jaguares y caimanes, ¿cómo mola? Eh, ¿cómo mola? No está viendo el espacio, pataicas al aire, haciendo el necio, otro freestyler. ¿Qué se va a poner un precio? Con un Satisfyer, la lengua hace buen precio. Yo, 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 tu parque no va a buen puerto. A ti parece que te ha mirado un cuento. La horta te la parto, con niñeto no me comporto. ¡Epa, Rigo! ¡Ven, tres, dos, uno, pata! Rubénico, deja de meterle al perico, es que la salida te la indico. Loco, por chulo, el culo te lubrico. El gritón, que se crezca es único. Yo no me meto rayas, pero pruebo pastis, y yo nazi de nazi, solo porros, no pasé la raya. Hermano, te contesto al momento y te callas. Te felpabas con tus gafas y cara de cobaya. ¡Sí, sí! Y con cara de cobaya le felpabas con las gafas y te aún sigues llevándolas. Sí, eh, estás hablando de la peli, ¡so la has visto la carátula! ¡Sí, sí! ¡Solo he visto la carátula! Sois buenos raperos, pero malas personas. Yo pensaba que erais mejores, pero le faltáis a un colega. Y le faltáis ahí a mí y a mis principios. ¿Por qué quieres que no te insultes? Echarte un frío, hacerla de muy cutre. Me están insultando, me están emparrando. Pesan 40 kilos entre los dos, tontos. Qué buena, pero van a hacer la táctica. La de si es réplica pa' ellos. Si es nuestra réplica. ¡Esto es histórico! Yo te aperro, te cierro los ojos, terrorífico. Hermano, eres un segundón. Estás hablando de resultados y yo vengo a cambiar el mundo. Sí. Eh, eh, ti y tus mentiras. ¡Las oigo en solo mundo! ¡Solo mundo! ¿Quieres cambiar el mundo? Pero ni un doctor. Y tú quieres hacerlo y yo profundo. Un go de la herida y en todo lo profundo. ¡Sí, de la mesa profundo! ¡Hasta el fondo! ¡Puto rapero pseudo de Nintendo! ¡No te entiendo! ¡Y este es de tu bando! ¡Puto segundón! ¡Puto de loquendo! ¡Qué raro! Ha dicho hasta el fondo y no fondón. Pero ha pulsado el botón demasiado pronto. Cuando yo broto mato a estos protobots. ¡Sois todos robots! ¡Y el circuito yo lo corto! ¡Dios! Y el circuito yo lo corto. Te has quedado muy corto. Ya estás haciendo... El Lilo. Y tú pareces el Pitch. Lidic. ¡Os apuñalo con un Bolivic! ¡Sí, sí! Tú no me apuñalas con un Bolivic. Yo rompo la mesa y te doy con la pata. Y ya verás cómo acabas como Moby Dick. Y no de hierba. Así es como acabo yo en el flip. Yo sí cojo la mesa y la pata. Y me come tu novia la polla. Es traviesa con fresa con nada. ¡Loco! ¡Y me baila batata! ¡Hostias, qué bien! ¡Hostias, qué bien! Pero otro paso farsa, Ortega, y te vas a caer. Cuidado al andar, no te puedes mantener. Son dos niños autistas, ruletas rusas con una nerd. Mejor que no te caigas por sorpresa. Como te caigas te chuto la cabeza. Por mis putos muertos. Sí, sí. ¡Te están metiendo demasiado pronto al huerto! ¡Última! Me estoy metiendo demasiado pronto. Yo por la noche le doy arrobo a las plantitas para que crezcan pronto. Y que salgan buenos plajos pa' fumarles luego. ¡Un tiempo! Pero vamos en tres, dos, uno... ¡Se lo llevo al novacio Ortega! ¡Un aplauso! ¡Un río para Rubenica! ¡Un río a los tres! ¡Un río a los tres! ¡No, voy a explicarlo al andar de los durazos, hermano!